Oye, ¿dónde se presentan ustedes? Bueno, ahora nos estamos presentando a un lugar ahí en Jalía que se llama la Iglesia. A ver, no lo piensen mal, la Iglesia es un lugar que es un... ¿Cómo se puede explicar? Un restaurante, un restaurante. Y una invitación que tenemos ahora para la esquina de Teja, compadre, y bueno, trabajando aquí en Canal Cuarentino los Sábados. Sí, señor, y ahora nos van a interpretar tremendo número. Un número que se llama... ¿No le puedo quitar el sombrero a él? Sí, se lo puedo quitar después de que lo vea. No, 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 porque le quito el look. ¿Cómo se llama el número? Un número se llama Conmigo, tírate en el piso. ¡Vaya, conmigo, tírate en el piso y de ahí en Jalán! Conmigo, tírate en el piso. Ahí nada más, Jalán. Conmigo, tírate en el piso. Y tú que decías que yo no podía. Y tú que pensabas que yo no llegaba. La vida tiene espinas, también tiene sus rosas. Se han cambiado los papeles, muchos sufro y otros goza. Son cosas de la vida, ya estábamos de lo que nos va. Y llega la vida, pone buena, mira a mi gente cómo goza. De aquellos que se cayeron, un día tantas cosas. Hoy no suena su campana, porque esto es lo que toca. Ya no suena que acabé con nosotros, te vendiste gato. O es que te vendiste por un precio más barato. Y tú que decías que yo no podía. Y tú que pensabas que yo no llegaba. Y tú que decías que yo no venía. Si cuando subía, ya tú te bajabas. Y oye, cosa linda, escucha lo que canto. Yo soy un chico bueno que está lleno de canto. Ay, con mi salsa, con mi rumba, yo te meto muy adentro. Pero ahora con mi rap, yo te dejo más contento. Y ya tú sabes que llegué y que estoy en mi momento. Y si estaba triste, se acabaron tus tormentos. Porque cuando yo te miro, se separa el corazón. Si te beso, cosa linda, pierdes el control. Y le encontré mi movimiento. ¿Y qué pasó? Y la chica se mete adentro. Le brindé mi sabrosura. ¿Y qué le dio? Y le dio tremenda locura. Y ahora grita que yo soy. ¿Qué cosa? Su papi no llamó puya. Pero después de tanto tiempo. Que contigo se hizo la dura. Y le encontré mi movimiento. Y la chica se mete adentro. Le brindé mi sabrosura. Ahí nada más. Y le dio tremenda locura. Y ahora grita que yo soy. ¿Qué cosa? Su papi no llamó puya. Pero después de tanto tiempo. Que contigo se hizo la dura. Y ahora dice la pepilla que se siente enamorada. Esta muestra conmigo que me quiere complicar. Y le tuve que decir. Tranquilita mamá. Y tú sabes que conmigo esto es suave y tropical. Esto es suave y tropical. Dale. Esto es suave y tropical. Mami. Pero controla tus impulsos, chica. Relájate mamá. Esto es suave y tropical. Qué rico está esto. Y tú sabes que conmigo esto es suave y tropical. Pero controla tus impulsos. Relájate mamá. Y hablando de mis puestos también quiero contar. Que muchos amigos conmigo la vida dan. Mi gente de Colombia, Venezuela, Panamá. Uruguay, Argentina y la chilena ¿dónde están? Chipú, callao, que viva Perú. Mi gente de Cuba, de Chuma y de tú. Pa' la buena, pa' la mala, pa' la fuerte y la madura. Genio en figura, hasta la sepultura. Y el tiempo le dijo, el tiempo, yo he sufrido un desengaño. Y el tiempo me contestó, yo soy el tiempo, yo no te engaño. No es más que por bien no venga como dice aquel refrán. Lo que sucede con bien. Así me dice mi papá. Sale pa' la calle, te muestra coche. Si te tumban de caballo, múldate en el tren. Sale pa' la calle, te muestra coche. Y hacemos lo que queremos. Si somos guaracheros, molero, loco y rumbero. A cumba, a cumba, va a cumbanchero. Si somos guaracheros, molero, loco y rumbero. Y el galán, mi cielo. Si somos guaracheros, molero, loco y rumbero. Ay, pero qué rico está esto. Conmigo, tírate pa'l piso. Manguito rico, manguito bueno pa'l piso. Conmigo, tírate pa'l piso. Mano pa' arriba, mano pa' arriba. Conmigo, tírate pa'l piso. Carlos Manuel con la manzana en la cabeza. Conmigo, tírate pa'l piso. Manolín, arriba de la bola y su corona. Conmigo, tírate pa'l piso. Pana, pana, vamos pa' La Habana. Conmigo, tírate pa'l piso. Oye, eso es bocador. Conmigo, tírate pa'l piso. Uy, uy, uy. Qué veo. Conmigo, tírate pa'l piso. Mira, a rico y rico un filet. Conmigo, tírate pa'l piso. Mami, tú eres guasa, guasa. Conmigo, tírate pa'l piso. Hay su bonito clan. Titi, tiri, mundanza. Y llegará. Vaya. ¡Se empezó! Lo voy a seguir. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron del programa. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Será hasta mañana. No dejes que nadie le robe su felicidad. Llévatelo, muchachos. Conmigo, tírate pa'l piso. Llévatelo, muchachos. Conmigo, tírate pa'l piso. Llévatelo. Conmigo, tírate pa'l piso. Ahí, nada más. Llévatelo. Conmigo, tírate pa'l piso. ¡Llévatelo! Vaya. Conmigo, tírate pa'l piso. Oye, bollejo. ¡Se agarra! Conmigo, tírate pa'l piso. Y tírate pa'l piso. Ahí, nada más. Conmigo, tírate pa'l piso. Fernando. Conmigo, tírate pa'l piso. Eso. Conmigo, tírate pa'l piso. ¡Bien!